Y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Irina Baeva, el conflicto con las hijas de Gabriel Sotó y su impactante ruptura. Y en insultar y en meterse sobre todo con nuestras hijas. Ahí habló ya un poco, creo que groseramente con el tema de mis hijas. Jamás no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo y bueno ya. Y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez y por única vez dando la cara, hablando directo. Se revela cómo fue que Irina Baeva se quitó la máscara. Se agarró del chongo con las hijas de Gabriel Sotó y las puso de malcriadas. Y el actor la mandó a volar. Por su parte Geraldine Bazán reacciona como una leona y se va a lo legal. ¿Qué fue lo que hizo Irina Baeva que el mismo Gabriel Sotó ya no quiere verla ni en pintura? Señores, esto cada vez se pone mejor. Porque a la rusa, la vida le está pasando factura y va a tener que rendir cuentas. Y es que, salió el periodista Gustavo Adolfo Infante, a decir que la causa de la ruptura entre Gabriel Sotó e Irina Baeva, habría sido que él, la descubrió tratando mal a sus hijas. La separación entre los actores, sigue dando mucho de que hablar, ya que primero, se manejaba la posibilidad de que la separación fuese por infidelidad, primero acusaba al actor con Cecilia Galeano. Estos rumores tomaron fuerza, luego de que comenzaron a circular imágenes de Cecilia Galeano, y Gabriel Sotó, en mucha confianza, haciendo ejercicio juntos, y además, posteriormente, fueron al departamento de la actriz de donde al parecer, el actor no salió en toda la noche. Luego sugirieron que la responsable, habría sido la rusa con un famoso empresario. Ahora, quien ha sorprendido a todos es Gustavo Adolfo Infante, al afirmar que la causa de que se acabara la relación, habrían sido las hijas de Gabriel Sotó. El comunicador dijo que Irina Baeva, habría tratado mal a las hijas del famoso, y eso, es algo que él no dejó pasar por alto. También ha tomado por sorpresa el hecho de que, la aventurera, haya salido a dar declaraciones a los medios, en las que indicó que no hubo consentimiento de su parte, para emitir el comunicado que Sotó compartió, hablando sobre la separación. ¿Y, qué decía el comunicado, amigos? Pues, el actor daba a entender que era un mensaje que brindaban en conjunto. Soto. Cosa que la rusa desmintió. Baeva, salió a declarar con su cara de tóxica, que no sabía lo que iba a pasar. Incluso, dicen por ahí algunas personas, que hace unos días se presentó en primera fila en la obra teatral de Soto, y que él no le habría prestado ningún tipo de atención. Pero aquí no acaba el chisme, señores, porque la que está en boca de todos es la mismísima Geraldine Bazán. Y vamos a dejar algo muy claro. Todos esperábamos su reacción. Tal vez, que le lanzara unos cuantos insultos a Irina, pero lo que sorprende es que, lo que hizo, es para desquitarse todas las que tuvo que soportarle. Y aquí les va. Señores, la actriz confirmó que interpuso una querella legal. Y reveló que esta situación, está afectando a sus hijas. Ya que días atrás, su expareja dio a conocer, que su relación con la artista rusa se terminó, después de cinco años juntos. Geraldine Bazán, habló de la difícil situación que viven sus hijas, Elisa y Alexa, a días de que Soto, lanzara el comunicado. Bazán, emitió un comunicado en el que explicó los hechos que afectan tanto a ella, como a sus retoños. En el escrito, que posteó en su cuenta oficial de Instagram, Geraldine Bazán confirmó que está involucrada en petición legal. Además, destacó la buena relación que ha mantenido mucho tiempo con la prensa, y agradeció a aquellos periodistas que han sido respetuosos al hablar de ella. Aunque ella no dijo abiertamente, hacia quien estaba dirigida tal querella, se supone que se estaría refiriendo al incidente de Baeva con sus hijas. Geraldine, en sus propias palabras dijo. Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad, y quienes se están viendo afectadas. Estén atentos señores, porque seguro hay más tela que cortar en todo esto. La verdad, es que me gustaría ver a Geraldine dándole unas buenas revolcadas a la Baeva, porque también fue mucho lo que hizo bajándole al marido, que tampoco es un santo. Pero con los hijos, ya eso, es demasiado. Ya se pasó de la raya. Siempre lo hemos dicho y hemos predicado con el ejemplo, Geraldine y yo, que a pesar de todo y a pesar de las circunstancias que nos aquejaron en su momento. Mantener este link como papás, para nosotros lo más importante y nuestra prioridad en la vida son nuestras hijas. La iPad, le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. Sorpresa, Gabriel Sotó y Geraldine Bazán juntos otra vez. Siempre va a prevalecer el respeto, la buena voluntad y sobre todo, pues el buen actuar por el bienestar de nuestras hijas. Para nosotros lo más importante, y siempre lo hemos dicho, es la estabilidad emocional, que nuestras hijas estén bien. Y él me dijo, yo también te amo, porque lloramos los dos y todo, me dijo, pero yo ya no quiero estar contigo. ¿Gabriel se muda con Geraldine Bazán? ¿Hay reconciliación a la vista? Irina Baeva no quiere cuidar a un enfermo, y echa a Gabriel Soto. Fue visto llegando con valijas a la casa de Geraldine Bazán. ¿Se mudó? Pareciera que sí. Y las reacciones y consecuencias, te las traemos de inmediato, porque esta noticia está candente. Sabemos que hay un gran escepticismo sobre este tema, y algunos podrían pensar que es solo una estrategia mediática más. Pero claro, si este acercamiento resulta ser más que eso, podríamos estar ante una reconciliación épica. Como recordarán, desde hace una década, la relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha sido objeto de controversia. Bazán acusó públicamente a Soto de infidelidad, mientras él ha negado tales afirmaciones, asegurando que su relación con Irina Baeva comenzó después de la separación. A pesar de las polémicas, ambos han procurado mantener una relación respetuosa por el bienestar de sus hijas, Elisa y Miranda. Sabemos que Geraldine Bazán, hace unos días atrás, visitó en el hospital al padre de sus hijas. Luego, a Gabriel Soto le dan de alta, con un tremendo cuadro de salud, que amerita supervisión y atención. Y hace apenas horas, se confirmó que Soto, fue visto con valijas llegando a la casa de Geraldine Bazán. ¿Será que necesitan estar cerca por el bienestar de sus hijas, o hay algo más detrás de todo esto? A pesar de las polémicas, ambos han procurado mantener una relación bastante respetuosa por el bienestar de sus hijas, Elisa y Miranda, estando su compromiso como padres. En el caso de Geraldine Bazán y de Gabriel Soto, continúa siendo un tema de gran interés público, mostrándose como una de las dinámicas familiares más complicadas. Han habido muchísimas consecuencias y repercusiones en la vida de ambos, después de que deciden separarse. De hecho, lo más llamativo es que ellos, han sabido tener la madurez suficiente como para no romper puentes de comunicación, para seguir juntos por sus hijas que están criando cada día.